Sencillita, bien bellaca la maldita Coniquillo y pelado, ni lo mira Con fuego y tanqueado, se lo tira El chamaquito yo le digo un par de veces Ahora mami la abre y no se aparece Mami suéltame lo mío No vuelve y llegue, yo sé que tú has morido Fue un poco bella siendo Putú, baca tánpú, ven a ponerse culo Putú, baca tánpú, ahora dale duro Putú, baca tánpú, come on El que no sabe, es como cielo Conocí una gata, cojúmele pelo Me dijo que yo era fina, fina Pero era mentira En dos minutos, fuimos pa'l carro Le di a esta por el pelo, casi la amago Me dijo, esta es la primera vez Que yo amo algo así, bebé Fue un poco bella siendo Putú, baca tánpú, ven a ponerse culo Putú, baca tánpú, ahora dale duro Putú, baca tánpú, come on Conocí una gata y le dice la piragua Le gusta más chinchante, bebé bragua Ande, andea, ande el bragua Con ella por de un condo, por de un paraguas Motelera con papeles Hay de aquel que se enchule, se case, bracelen Es caliente en otros niveles Si está conmigo puede ser que un pueblo se te duele Putú, putú, baca tánpú, rasca, baca tánpú Putú, baca tánpú, putú Putú, tutú, baca tánpú Putú, tutú, baca tánpú Putú, baca tánpú Fue un poco bella siendo Putú, baca tánpú Ven a ponerse culo Putú, baca tánpú, ahora dale duro Putú, baca tánpú Por aquí viene a levantar No digas que no te has enfadado, ya le falta y palao, ella tiene un palo dieznao, pero ya no es una tiendera, es de chicha, pero no se contiene quien quiera, no quiere no resuelve a la zona de pasajera, que venga a motorarla, eso no era, que venga a matarla, eso no era, que quiera no quinarla, eso no era, no quiero pasarse la vida soltera, ella quiere lo que es una tiendera, va donde quiera, sal a donde quiera, Ella se amanece y llega cuando quiera, A pon que quiera, sale a cuando quiera, Bebé se arrebate y le sobe que… ¡Cubububu, baca, topu ¡Racatacataca! ¡Pububu, baca, topu ¡Cumbo, bumbu! ¡Pububu, baca, topu ¡Racatacataca! ¡Pubutu, baca, topu ¡Cumbo, cumbo! ¡Pubutu, baca, topu! ¡Cuanto, ella esperando! ¡Pubu, baca, topu! ¡Me llamó ese culo! ¡Pubu, bow, baca, topu! ¡Ahora vale duro! ¡Pubu, baca, topu! Hájate en el barrio, en el barrio. ¡Los campos! ¡Los campos! ¡Eso es el barrio! ¡Que dé un paso del frente que no se despanquen! ¡Los campos! ¡Los campos! ¡Y en el barrio! ¡Los campos! ¡Vas y Andrés viajando! ¿Dónde hay tiempo de rabia?